Después de que el Guille Franco arremetiera con el patriotismo de los mexicanos al llamarlo una estupidez por no cobijar de buena manera a los naturalizados, el futbolista de los cholos de Tijuana, Fernando Arce, atacó con todo al Guille, llamándolo idiota en su cuenta de Twitter, pues considera que el mundialista en Alemania 2006 tendría que estar agradecido con México en vez de juzgar la personalidad de sus compatriotas. Guillermo Franco criticó la manera en que los mexicanos arremeten en contra de los jugadores que buscan cambiar su nacionalidad. En entrevista para la cadena ESPN, el nacido en Argentina indicó que otras selecciones de gran nivel han integrado en sus convocatorias a elementos nacidos en tierras extranjeras, pero que han adquirido la nacionalidad del país en cuestión sin mayor problema. Yo lo comenté en alguna entrevista que me preguntaban respecto a esto y yo decía que el patriotismo o el nacionalismo que tiene el mexicano es absurdo. ¿Por qué? Porque hoy es algo global. O sea, no es que solo pasa en México, pasa en todos lados. Hablemos de historia de fútbol en cuanto a selección y podemos nombrar rápido Alemania. Alemania tiene que jugar naturalizado. Naturalizado. No tiene. Podolsky, es nacido en otro país. Kloss, es nacido en otro país. No pasa nada. Kloss, es nacido en otro país. No pasa nada. 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 No pasa nada